hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander cell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la encantadora y talentosa actriz turca hander cell y el carismático actor kerem bursin se robaron la atención recientemente mientras celebraban juntos el día de la república de turquía con gran estilo su tan esperada aparición pública en este evento de celebración nacional enloqueció a los fanáticos encendiendo rumores sobre su química fuera de la pantalla la poderosa pareja del mundo del espectáculo turco ciertamente hizo que el día de la república de 2023 fuera memorable y sus fanáticos no podrían haber pedido una muestra más conmovedora de patriotismo y unión hander cell con su belleza y encanto característicos ha capturado los corazones de millones no sólo en turquía sino también en todo el mundo su popularidad se ha disparado en los últimos años debido a sus excepcionales dotes interpretativas y su radiante sonrisa que parece ser capaz de iluminar hasta los días más oscuros por otro lado kerem bursin es un nombre muy conocido por su increíble talento y apariencia llamativa lo que lo convierte en uno de los protagonistas más buscados de turquía en la industria del entretenimiento este día de la república el dúo eligió celebrar los logros de su amado país y conmemorar el establecimiento de la república turca de una manera única y hermosa hande y kerem asistieron a la ceremonia oficial del día de la república en el mausoleo de anid kabir dedicado al fundador de la turquía moderna mustafa quemal atatürk queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y